¡Suscríbete al canal! Es increíble, no es un trailer del segundo episodio como dice el título, sino que es un trailer de lo que veremos a lo largo de toda la temporada. Ya vi el primer episodio, recién acabo de grabar mi reacción, así que la editaré, también grabaré mi review después de este video, no sé cuándo lo grabaré, pero lo van a tener después de este video en el canal, gente. No tenía pensado subir esto hoy, ahora mismo de noche, pero lo que mostraron en este trailer es que es demasiado. Estoy impactado con lo que mostraron en este trailer de lo que se viene en la quinta temporada de Gotham. Pero esperen mi review, esperen mi reacción al primer episodio, ya les voy diciendo que me encantó, me pareció genial. Y bueno, es demasiado, lo que aparece en este trailer es demasiado y por suerte hice la reacción, ¿ok? Gente, los dejo con el video y díganme en los comentarios si ya vieron el primer episodio, ¿ok? Un saludo a todos. Jeremia. Uf, esta temporada. Harley Quinn. Ay, Dios mío. Bane. Ay, que épico. El caballero oscuro. Jajaja. Esto termina hoy, no, Bruce. Y ahora se comienza. ¡¿Y eso?! ¿Qué era eso?! ¿Qué era eso?! ¿Qué era eso?! ¿Qué era eso?! ¿Era Batman? Bane. ¡Paren un poco, paren un poco, paren un poco. ¡Ya están mostrando a Batman! ¡Ya están mostrando a Batman! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡No están mostrando el traje de Batman! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A ver. Supuestamente este es el tráiler del segundo episodio, pero no, porque vemos cosas del 7, por ejemplo esto de Ace Chemicals. Ya nos muestran, acaba de terminar el primer episodio y ya nos muestran el primer vistazo a Batman. ¿Era necesario eso? Me pregunto yo. ¿Era necesario? Estoy enojado un poco con eso. Pero pará, 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 no me pongas a Batman. Recién acabo de ver el primer episodio y ya me estás mostrando el primer look a Batman. ¡Boludo! ¿Pero qué me estás contando? ¡No, no, 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 no! Pará, 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 pará. No, no puede ser esto. No, no puede ser que ya hayan mostrado al Caballero Oscuro. ¡Ay, por favor! Bueno, eso es del episodio. Claro, porque este tráiler dice esta temporada. Fíjense. Acá. Esta temporada. Obviamente es un tráiler de toda la temporada, quiero asumir yo. Incluso del décimo episodio que va a suceder en el futuro. Es que es Batman. No me lo... No, 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 no puedo. Esto es demasiado, gente. Esto es demasiado. No, no puedo. Nos mostraron el primer look a Batman ya en el tráiler que soltaron justo después del primer episodio. Estoy alucinando, de verdad, estoy alucinando. No puedo creer. No puedo creer lo que acabo de ver. Estoy impactado. Estoy impactado. O sea, no puedo creer que nos acaban de mostrar a Batman. Si no lo vemos hasta el décimo episodio, supuestamente. ¿Será que veremos escenas del futuro como vimos al principio del primer episodio? No sé, no sé. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esto. Pero que ya nos muestran a Batman en este tráiler. Es que es Batman. Tiene la capa, tiene la capucha de murciélago. No, esto es mucho, esto es mucho. Tan rápido. Ya nos están diciendo cómo es el... Mostrando, mejor dicho, cómo es el traje de Batman. ¿Se parece al de Bale? Quiero asumir yo que va a ser muy parecido al de Bale. Obviamente hay mucho humo ahí, pero no se ve nada. De verdad. Díganme en los comentarios, gente, qué opinan sobre esto. Estoy impactado. De verdad, estoy impactado. No puedo creer. No puedo creer que nos mostraron a Batman. No lo puedo creer. Es que acabo de terminar de ver el primer episodio y ya nos están mostrando a Batman. No me lo estoy creyendo. Si les gustó el video, por favor, dejen un like. Y suscríbanse al canal para no perderse de todo lo que subiré de Ghostslam temporada 5 a lo largo de este año. ¿Ok, gente? Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en la próxima. Bye. Chau.